Bien chicos, estamos con un nuevo video para el canal, estamos de vuelta con ZenRankAura en el link El día de hoy vamos a echarle un vistazo a lo que serían las nuevas cartas de Kagura LR junto con su compañera Naraku Festival porque tienen una pinta simplemente espectacular Estamos mirando por Twitter y muchas personas se están dejando en las piedras, en multis, en singles para intentarlas conseguir porque según están diciendo son demasiado, demasiado buenas entonces yo como no las he visto muy bien vamos a ver qué es lo que hacen, ¿vale? Comenzaríamos por la carta de Kagura que a nivel artístico, es que siempre digo lo mismo pero es que todas son guapísimas, son hermosísimas y esta, con su animación 2D de LR, esta carta es simplemente espectacular y creo que es de mis favoritas LRs, entonces ojo cuidado que la carta está bastante bien Esta carta de Kagura sería de estilo Ken, del bando de las neutrales podría entrar en la categoría de pelo largo y negro, bastante interesante Luego tendríamos los atributos, ¿qué nos dice? Vida de 4500, bastante alto Ataque de 4700, o sea que esta señorita está diseñada para verte y literalmente aniquilarte es una locura Defensa de 1550, bastante alta también y velocidad, que esto creo que ya lo habíamos visto de 288, que a mí me enamora obviamente que tenga mucha velocidad para poderla utilizar en cualquier tipo de evento pero lo importante es ver qué es lo que puede hacer la Nimpo nos dice causa un daño extraordinario a todos los enemigos ojo cuidado que es que usualmente el daño extraordinario en Nimpo son para 2 o 3 enemigos hay muy poquitas, creo que solo hay 1 o 2 cartas más aparte de esta Kagura LR que tienen daño extraordinario contra todos y esto ya es una locura porque a ver dejando de lado que tanto Kagura como Naraku están totalmente diseñadas para el nuevo evento de incursiones y ya no solo para este, de pronto en un futuro algún próximo obviamente pero están diseñadas para incursiones esta Nimpo para PvP me parece una locura farmeo 100%, vamos 100% para farmeo eventos complicados, súper bien realmente súper bien, si el evento complicado tiene muchas cartas muchos enemigos los puedes destrozar fácilmente a todos con esta Nimpo entonces ojo cuidado que esta carta tiene muy buena pinta la Secret Nimpo nos dice causa un daño súper máximo a un enemigo con la Secret Nimpo ojo cuidado que no sé si van a haber de pronto errores en el tema de las traducciones ya saben como el Google pero quiero mirar la Frantic nos dice si activa cuando la fuerza física o sea la vida es de 50% o menos nos dice causa el máximo de daño a un enemigo a ver, yo creo que es a ver, hay dos opciones la primera es que es al revés que la Secret Nimpo hace daño máximo y la Frantic hace daño súper máximo ¿vale? porque siempre se ha visto que el daño súper máximo es lo que más hace que la suelen colocar en las Frantics o en las Secret Nimpo duales ¿vale? entonces puede ser que está al revés y es un fallo en las traducciones o puede ser que las dos sean el mismo daño igualmente por el tema de las traducciones la página se vuelve loca y las traduce diferente ¿sabes? similares pero diferente entonces yo la dejaría para mi gusto yo la dejaría pero igualmente habría que mirarlo las personitas que la tienen que la Secret Nimpo es daño máximo a un enemigo y la Frantic es daño súper máximo a un enemigo eso sería una locura porque obviamente la Frantic es más complicada de activar y ya que la activas pues por lo menos le haces la mayor cantidad de daño posible al enemigo entonces igualmente dejando esto de lado de las traducciones y todo la carta es una diosa o sea literalmente la carta está diseñada para mirarte y aniquilarte con sólo verte es que es una locura me gusta mucho mucho daño o sea literalmente está diseñada para cualquier evento que se te complique y quieras finalizarlo súper rápido y ojo cuidado porque es que es demasiado versátil porque claro ahora yo pensándolo farmeo 10 de 10 por la Nimpo sólo por la Nimpo igualmente tiene mucho daño y ojo cuidado que no hemos visto las pasivas sólo la Nimpo muy buena muy versátil vale para farmeo PvP 10 de 10 es que es daño extraordinario contra todos los enemigos y ojo cuidado que es que tiene 288 de velocidad como la carta esté busteada dentro de algún PvP va a ser obviamente mucho más rápida por lo cual le va a dar la pelea a ciertas cartas ya si la tienes con un dupe bueno eres Jesucristo Superstar vale entonces farmeo muy buena PvP muy buena en tema de desafíos o eventos muy complicadillos a ver depende tocaría mirar las pasivas pero yo creo que por tema de daño si llega a estar medianamente medianamente qué pena busteada o algo va a hacer mucho daño y te va a servir mucho luego obviamente incursiones 10 de 10 o sea espectacular 15 de 10 prácticamente podríamos darle e invasión es muy buena porque claro si puedes llegar a hacer daño ya sea máximo o súper máximo en una invasión te va a asegurar a hacerle mucho pero que mucho daño al enemigo dejando de lado el tema de bustearle el ataque con alguna se cree ninpo o ninpo que tenga algún compañero lo que sea bajándole la defensa al enemigo luego aparte si le activas algún link o algo por el estilo puede llegar a hacer mucho más daño entonces ojo cuidado que esta señorita realmente para cualquier evento o nivel del juego es una locura o sea con que la tengas bien puesta dentro de algún equipo va a ser una simple locura me gusta mucho ahora entiendo por qué por qué se están dejando tantas piedras dentro de twitter pero me gusta mucho luego tendríamos la habilidad de liar que nos dice aumenta el poder de ataque de la fuerza física o sea vale ataque y vida más 40% para el estilo flash vale aquí si es 100% error de traducción porque la carta es estilo ken por lo cual sería ataque y defensa ataque y defensa es que estoy idiota ataque y vida que pena más 40% para el estilo ken vale para todas las cartas que sean color morado y la segunda habilidad de liar nos dice aumenta el poder de ataque de la fuerza física o sea ataque y vida para el bando de las neutrales en un 40% está bastante bien o sea realmente si la carta es estilo ken del bando de las neutrales va a tener ataque y vida más 80% es una muy buena habilidad de líder ya os digo obviando el tema de las incursiones para pvp e invasión a mí se me hace muy buena carta muy buena carta ahora las pasivas la primera nos dice aumenta el poder de ataque contra enemigos enormes o gigantes en un 200% esto ya se veía venir porque si no estoy mal cada vez que sale una incursión y sale una nueva carta junto con esa incursión suelen tener esta pasiva vale para que obviamente revienten un poquito más dentro de lo que sería ese apartado dentro de ese evento entonces ya se veía venir esta pasiva la segunda pasiva nos dice el poder de ataque aumenta en un 80% contra todos los estilos pero que le pasa a esta gente poniéndole esta pasiva a Kagura es que creo recordar que la Kagura Dual Festival estilo Jin tiene la misma pasiva la que tiene ese Grendin Podual con una tarjeta de Fubuki estilo Jin entonces ojo cuidado porque esta pasiva es demasiado demasiado buena y reforzando lo que yo decía antes de que es demasiado versátil para farmeos pvp invasión incursiones lo que quieras esto lo refuerza aún más porque aparte de que haces mucho daño de por sí ya con la carta tienes una pasiva para golpear a todos los enemigos más un 80% extra de ataque entonces me gusta mucho la carta es muy buena la última pasiva nos diría reduce el daño de los demonios en un 50% vale me imagino que esta última pasiva es individual solamente para ella o sea que si a ella la golpea un Yoma un demonio su ataque pues se reduce en un 50% el del Yoma no está nada mal está muy bien realmente en tema de pasivas la más potente yo creo o la más versátil sería la segunda obviamente la primera solo sirve para incursiones o sea por el momento por el momento realmente la primera solo sirve para incursiones y la última a ver la última sirve un poquito más porque a ver un Yoma un demonio puede aparecer tanto en incursiones como en invasiones de vez en cuando creo recordar que en el apartado de desafíos también han habido eventillos complicados en donde han aparecido un par de Yomas entonces te puede servir por ahí creo que en los eventos limitados no hay y si ha llegado alguno tampoco ha sido muy difícil entonces yo digo muy buena la segunda pasiva la última pasiva pues más o menos podríamos decirlo vale y la primera pues 100% incursiones vale es así no le demos más vueltas 100% incursiones ahora tendríamos los links que me interesan también primero ataque más 10% con todas sus compañeras del templo Kagura el segundo ataque más 50% con algunas cartas me imagino que no todas de Naraku bastante bien entra la LR así que no está nada mal ataque más 50% el tercer enlace ataque más 50% con cartas ah mirar con cartas de Fubuki madre de dios mirar la estilo Jin la Fubuki estilo Jin creo recordar que es la que tiene la Secretive Impodual con Kagura estilo Jin que son las Dual Festival y el último ataque más 10% con algunas cartas de Fubuki entran un poquito más vale otra Beiyumi estilo Ryo que no sé por qué entra Yumi con Raimundo y todo el mundo pero bueno ahí estaría y la nueva carta de Naraku Festival que obviamente pues es su compañera y por lo que estuvimos viendo si no recuerdo mal en el video de información o algo así la carta es un poquito más support entonces me imagino que no será igual de buena Kagura pero igualmente va a soportearla de forma espectacular no está nada mal a ver cuánto le da la página pero va es que esto es 10 de 10 es que no sé ya para qué miro esto pero es que siempre es 10 de 10 la carta es bonita es tremenda está muy potente ahora por último tendríamos la carta de Naraku muy bonita también bellísima podríamos decirlo he visto ya varias personitas en Twitter colocándole el traje a varias personajes del juego el traje es dios o sea este traje de baño podríamos decirlo es simplemente espectacular y creo que entre todos los trajes de baño que hay dentro del juego es de mis favoritos es que todos son como muy neutrales todos son muy similares pero este por la chaqueta así como transparente y todo le da su toque y me gusta mucho esta carta de Naraku también es estilo Ken del bando de las neutrales entra en la categoría de atajo no está nada mal atributos nos dice vida de 3450 bastante bien ataque de 3450 ojo cuidado que también es un muy buen ataque defensa de 1030 bueno aquí ya comparación de otras cartas es un poquito bajo pero ojo cuidado que es que sobrepasa de los 1000 y eso ya está bastante bien y velocidad de 287 que bueno esto ya no lo esperábamos porque obviamente no puede ser igual de rápida que Kagura LR pero no está nada mal ahora lo importante nos dice la Nimpo causa un gran daño a 3 enemigos no está nada mal y aumenta el poder de defensa de todos los aliados en un 100% durante 2 turnos ojo cuidado que es una Nimpo una Nimpo también muy pero que muy buena porque lo mismo que decía ahorita obviando el tema de que están diseñadas para incursiones esta Nimpo dentro del PvP si llegas a tener hasta Naraku con un dupe para que sea un poquito más rápida te puede dar muy buena ventaja dentro del PvP me gusta mucho la Secret Nimpo nos dice causa un daño enorme a 3 enemigos y aumenta el poder de ataque de todos los aliados en un 50% durante 3 turnos además la fuerza física la vida de todos los aliados se restaura ligeramente muy buena o sea realmente su rol que es de hacer de support vale para el tema de las incursiones es 10 de 10 o sea realmente es muy buena te aumenta la defensa te aumenta el ataque te aumenta la vida entonces no está nada malo o sea realmente es una carta muy pero que muy buena diseñada para suportear literalmente a todo el equipo ya si tienes de pronto dentro del equipo en la incursión cualquier otra carta que yo que se le pueda bajar la defensa al enemigo o algo así para ya hacerle mucho más daño y toda la cuestión pues viene mucho mejor pero realmente esta carta es muy pero que muy buena para suportear y ojo cuidado porque es que soy muy pesado con esto pero no hemos tenido oportunidad de seguir probando lo del Moog en Kumite o sea que cuando vuelva yo creo que todo este tipo de cartas que tienen unas supports tan potentes o en el caso de Kagura que tiene unos daños tan exagerados van a ser demasiado demasiado buenas para el área número 3 entonces me gusta la carta me gusta la habilidad de Lier nos dice el poder de ataque al estilo Aya que es el estilo Ken aumenta en un 60% entonces ataque más 60% para el estilo Ken vale el color morado y la segunda nos dice el poder de ataque incompetente aumenta en un 60% vale esto es ataque más 60% para el bando de las neutrales vale todo lo que son el templo Kagura o cualquier tarjeta de cualquier colaboración entonces no está nada mal pasivas primera si hay 3 o más personajes sin poder de tu lado o sea esto es lo mismo de siempre me imagino yo que están muertos tu poder de ataque y tu poder de defensa aumentarán en un 80% hey ojo cuidado porque aparte de que es una support que claro estas no es que sean las primeras en morir pero si muere te jode mucho vale obviamente más que todo en la incursión o en un evento muy complicado tiene una pasiva para aguantar más dentro del campo de batalla y eso está muy bien a ver 80% de ataque extra con los niveles de daño que tiene pues tampoco es que vaya a ser mucho igualmente es un 80% entonces no está nada mal más que todo me gusta el tema de la defensa defensa de más 80% ojo cuidado que es que esta señorita entonces si ya se están cargando prácticamente a todo el equipo puede aguantar un poquito más para supportear a la otra que quede viva que si es Kagura LR pues mucho mejor me imagino yo no está nada mal me gusta mucho la segunda pasiva nos dice al atacar hay una probabilidad muy alta muy alta ojo cuidado de que hagas otro ataque normal a ver esto creo que la tienen también dos cartas de Narako creo que una estilo flash y la otra ya no me acuerdo cuál es pero pero la suelen tener mucha no está mal porque lo que siempre digo tanto en PvP o en cualquier evento de pronto ese ataque extra si se activa que es probabilidad alta por lo cual tiene pinta de que cada vez que golpea va a golpear una segunda vez con un ataque normal te puede salvar la vida vale te puede salvar la vida realmente pronto a veces al enemigo le queda un tris de vida un golpe y si se activa esta pasiva realmente lo vences y no te mata entonces viene bastante bien no es de mis mejores pasivas pero realmente es útil o sea no está nada mal y realmente es útil la última pasiva de Narako nos dice más 20% de aumento en el poder de ataque y poder de defensa de la formación principal vale vale no está nada mal a ver esto lo voy a coger con pinzas porque creo recordar que hace un par de meses salió una carta que también tenía una pasiva muy similar vale que decía creo que lo mismo que daba ataque más 30% para toda la formación principal pero si había una condición o sea no es decir vale todas las que van a estar dentro del equipo entonces tienen ahora 20% de ataque y 20% de defensa vale lo cojo con pinzas tocaría mirarlo pero es que claro no sé muy bien ahora mismo cómo mirarlo a ver yo diría yo diría vale esto igualmente con pinzas ataque y defensa más 20% para todas las chicas de la formación principal que sean del bando de las neutrales porque estoy viendo por ahí el kanji este con el que yo represento el tema de las neutrales entonces ya os digo no creo que sea para todas las cartas que vayas a poner dentro del equipo sino sólo para las que sean del bando de las neutrales que estén dentro del equipo junto con esta naraku van a tener ataque y defensa más 20% que igualmente está muy bien o sea realmente la pasiva es muy buena pero ya os digo cogerlas con pinzas si alguien le ha salido le ha tocado y lo puede comprobar pues mucho mejor la verdad pero yo creo que es eso ataque y defensa más 20% para todas aquellas compañeras que estén dentro del equipo que sean del bando de las neutrales que igualmente se agradece un montonazo luego tendríamos los links tiene tres primero ataque más 10% con sus compañeras del templo Kagura el segundo ataque más 50% con varias cartas de Kagura obviamente entraría también la carta de Kagura LR la de las pruebas así que no estará mal y ojo que es que he estado viendo y creo que la personita bueno lo miré ayer no sé exactamente hoy si está igual todavía pero la persona que más daño le había hecho al boss a los Yomas en la incursión actual era una persona que estaba utilizando esta Kagura LR obviamente estaba Rainbow tenía naraku Rainbow y un par de cartas más Rainbow pero ojo cuidado que es que no está utilizando la nueva Kagura LR entonces con la gratuita también se puede hacer muchas cosillas dentro del juego entonces no está nada mal y el último sería ataque más 10% con varias cartas de Kagura y Fubuki y Yumi y Yumi que es Ayumi estilo Ryo ya es que es famosísima entran todos los enlaces madre de Dios pero bueno ¿cuánto le da la página? 10 de 10 obviamente es una support muy pero que muy buena totalmente diseñada las dos para incursiones 100% si les ha tocado y vuelve una incursión en donde estén busteadas utilizarlas porque son demasiado demasiado buenas ¿vale? yo os digo para mi gusto Kagura es una diosa o sea literalmente Kagura es una diosa que pueda ser útil para farmeo PvP invasión incursiones seguramente Mugen Kumitearia número 3 que es de las más complicadas y cualquier evento del juego me parece espectacular simplemente por el daño porque entre es que puede reventar a cualquiera Naraku yo diría que es más para cuando de verdad se te complique un evento ¿sabes? o un nivel lo que sea o sea si necesitas una muy buen support dentro del juego ya sea healer ya sea de defensa ya sea de ataque es que esta señorita realmente tiene las 3 cosas ojo cuidado que la carta es muy buena la carta es demasiado demasiado buena entonces ya os digo no se utilizaría más que todo para farmear ni nada por el estilo PvP ya os digo que si la tienen con algún dupecillo para que sea un poco más rápida puede venir bien realmente puede venir bien aumentar la defensa a todo el equipo y toda la cuestión dentro del PvP pero más que todo eso para eventos muy complicados incursiones invasión pues bueno no es que invasión realmente no es que invasión realmente no porque la nimpo que pena aumenta la defensa la secret nimpo aumenta el ataque bueno aumenta el ataque puede ser buena si te hace falta aumento de ataque dentro del evento de invasión te puede servir pero dejando eso de lado pues no mucho más la verdad porque por daño no va a ser realmente por daño no va a ser pero bueno dejando ya el tema de las cartas ya os digo me ha gustado mucho felicitaciones a todos aquellos que han sumonido y las han podido conseguir ya sea las dos o alguna de ellas porque las dos son muy potentes y muy bonitas si alguien tiene pensado seguir sumoneando a este banner le deseo muchísima muchísima suerte las cartas son buenísimas o sea eso no se puede negar las cartas son simplemente buenísimas así que nada te dejo el vivo por acá espero que les haya gustado un saludito para todos y nos vemos hasta la próxima adiós y nos vemos